Buenas como les va en esta ocasión les voy a mostrar cómo poder activar el office 365 con nuestra cuenta institucional para poder hacer uso del microsoft teams bueno vamos a ir y vamos hacia abajo vamos a copiar este enlace que es el enlace de de microsoft que nos va a permitir activar nuestra nuestra cuenta presi o cualquier cuenta institucional abrimos una nueva pestaña pegamos y le damos gente y nos va a llevar a la página principal del office 365 acá nos va a pedir una dirección de correo que puede ser siempre siempre debe ser institucional en este caso puede ser presi o de cualquier otra facultad yo tengo una presi que se llama recursos educativos arroba presi punto nrp punto de puntuar y le damos a empezar en esta parte una vez que le damos a empezar puede demorar un poquito puede demorar menos pero tengan un poquito de paciencia acá nos preguntan si somos alumno profesor estos son los mismos pasos tanto para un profesor como un alumno en este caso soy un profesor y le damos clic a soy un profesor y acá nos piden bueno los típicos datos para generar nuestro nuestro usuario no en este caso el nombre va a ser recursos el apellido educativo en la contraseña ahí y le vamos a poner una vez que hayamos puesto esto nos va a llegar a nuestro mail un código de verificación que debemos pegar nos va a llegar a nuestra a nuestro correo institucional y bueno le damos que somos de argentina si queremos recibir información sugerencias y demás de de por parte de microsoft y le damos le damos iniciar que una vez le damos iniciar aceptamos los términos y condiciones de de microsoft ahí se está creando la cuenta aguardamos un segundito y una vez que ya hicimos esto ya tenemos nuestra nuestra cuenta para poder utilizar microsoft teams acá nos dan un par de de una bienvenida nos dicen que es lo que podemos hacer con con teams o con office 365 y en este caso bueno ya estamos en la pantalla principal de lo que sería office 365 o microsoft 365 en la parte izquierda vamos a ver las aplicaciones tanto word excel powerpoint o one note deberíamos ir a teams y se nos va a generar una nueva ventana que deberíamos iniciar sesión con nuestra cuenta para poder generar esa cuenta nueva de microsoft teams y poder hacer uso le damos a siguiente acá nos dice que es una acción necesaria que requiere que nos pide nuestra organización que es usar un autenticador le damos a siguiente y se nos va a abrir una ventana donde debemos configurar nuestra seguridad acá en este caso nos pide que descarguemos la aplicación microsoft autenticator o podemos usar otra aplicación en este caso yo uso otra aplicación que es el autenticador de google o el google autenticator y como le puse que voy a usar otra aplicación me va a dar el paso a paso para poder configurar la nueva cuenta en este caso le damos a siguiente y con nuestra aplicación nosotros deberíamos con nuestra aplicación de autenticación deberíamos escanear este código QR ustedes no me ven pero lo estoy escaneando ahora y como ya escaneé el código en mi aplicación apareció un código que me va a permitir conectar a la cuenta le damos a siguiente y justamente como nos pide acá la aplicación de autenticación en la aplicación nos va a dar un número de seis dígitos que deberíamos poner acá en este caso sería este le damos a siguiente y ya está estaría correctamente enlazado o por lo menos verificado en la seguridad ahora nos va a pedir que debamos poner un que tenemos que poner un teléfono en este caso buscamos si somos de Argentina buscamos el código de país que es más 54 y le agregamos nuestro número de teléfono y puedo elegir si recibir un código o que me llamen me van a llamar desde cierto número a nuestro celular que estamos poniendo para que nos den un número yo en este caso quiero recibir un código que es mucho más fácil y a nuestro número nos debería llegar un código de verificación puede demorar un cachito puede demorar bastante puede demorar poco eso depende del momento acá ya me llegó y vamos a ingresar el código que nos apareció como mensaje de texto en el celular y le damos a siguiente y una vez que ya tenemos esta configuración que es una configuración de seguridad que nos pide tanto por parte de una aplicación y un teléfono le damos a siguiente y en este caso ya nos queda listo que el método de inicio va a ser o por teléfono o por un código de autenticación siempre que nos querramos conectar desde otro lado y le damos a listo una vez que ya terminamos esto podemos ingresar nuevamente a nuestra cuenta de Microsoft 365 en este caso ya te redirige directamente a Microsoft Teams y ya estamos nuevamente dentro de lo que es Microsoft Teams bueno, en un próximo video voy a explicar cómo crear un equipo y cómo generar una reunión para poder conectarse con los alumnos espero que les haya gustado y bueno, cualquier cosa si tienen dudas nos avisan y nosotros los ayudamos hasta luego